para la toma de decisiones. Regresamos cinco de la tarde con veinte minutos y lo prometido es deuda. Ya tenemos en esta mesa de trabajo al licenciado Javier González Sirión. Él es candidato al constituyente en la Ciudad de México. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de trabajo, Javier. Eduardo, muchas gracias a ti por tener aquí. Esta campaña que se viene para elegir constituyente es realmente muy corta y siento que los ciudadanos hemos tenido muy poca información al respecto de cada una de las propuestas de los ciudadanos. Tú has participado ya en algunas ocasiones contendiendo como candidato a puestos públicos. Tienes ya experiencia en esta materia, pero siento que tu experiencia fundamental es en la iniciativa privada. ¿Qué has hecho en este tema? ¿De qué estás hecho? Mira, llevo treinta años trabajando desde los 17 años, 16 años estoy trabajando en la iniciativa privada. Siempre a mí me inculcó. Bueno, pues empecé muy joven también. A mí me inculcó mi papá el trabajar. Siempre estuve trabajando en una bodega, cargando cajas, vendiendo medicinas, que es el negocio. O sea, no empezaste de patrón. No, no, no. Me hizo pasar por todos lados mi papá y se lo agradezco muchísimo. Dicen que para aprender el negocio tienes que empezar desde abajo, ¿no? Por eso se lo agradezco muchísimo. Aprendí ese negocio y otros negocios más. Aprendí a generar empleo, aprendí a ser productivo, a ser útil y a trabajar jornadas muy largas. Has estudiado administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Así es. ¿Qué otra experiencia tienes en el ámbito académico? Yo di clases en la propia Universidad Iberoamericana y tomé un curso de maestría en el ITAM de finanzas. Di clases de una materia de mercadotecnia en la Iberoamericana durante dos años. ¿En los negocios ha sido exitoso hasta ahorita de la información que tuve la oportunidad de revisar? ¿No tienes empresas quebradas? No, no. Tengo empresas que han tenido altas y bajas, pero las bajas las hemos sacado adelante, las altas las hemos potencializado y hemos incursionado. Yo he incursionado en varios ramos y hasta en varios países. ¿Por qué tu insistencia en ingresar a esto de la administración pública que es tan mal visto por la sociedad? Cuando una persona toma los hábitos de funcionario público, lo ve de mal talente. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace querer incursionar a la administración pública? Mira, por un lado sí es la molestia que creo que todos los ciudadanos tenemos cuando vemos que los funcionarios públicos son ineficientes, se interesan sólo en los beneficios de su partido político, en los de ellos mismos, que se roban todo lo que pueden. Creo que podemos hacerlo mejor los ciudadanos, creo que yo lo puedo hacer mejor y para mí es algo que me nace. Siento que están haciendo las cosas demasiado mal, vivo en una ciudad que tiene que mejorar, que está yéndose al precipicio y que tenemos que pararla. Va a haber un problema muy serio en esta ciudad, ya no de otra cosa, seguridad, económico, por supuesto ha habido problemas de esos, pero en la propia contaminación que hay es generada en buena parte por la corrupción que hay en la ciudad, la corrupción que hay en los verificentros, todos sabemos que hay corrupción en los verificentros, los coches todos pasan y todos pasan porque dan mordida, los que no deben de pasar pasan porque dan mordida. Tenemos que cambiar esquemas, tenemos que buscar esquemas, ya tiene mucho tiempo los verificentros, hay nuevas tecnologías, nosotros podemos saber de las armadoras cuánto tiempo va a dar un coche sin contaminar, de las propias fábricas de coches. Entonces, ¿para qué los ciudadanos tienen que sufrir yendo al verificentro? ¿Para qué tienen que ser obligados a dar una mordida para que su coche pueda circular? Si hay otras fórmulas mejores, que se tendría que ir implementando, como en eso todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de inversión, escuchaba a una senadora el día de ayer que me platicaba que se están haciendo propuestas como para incentivar que los ciudadanos se vayan de la Ciudad de México, para incentivar que la industria y los empresarios se vayan a otros estados a invertir y a poner la industria para que no contaminen. Y me pregunto, la política, la política pública en el gobierno del Cito Federal o en esta ciudad de México y la política federal es el que los ciudadanos nos vayamos de la Ciudad de México, dejar un pueblo fantasma en este. ¿Tú qué opinas? Mira, yo por supuesto que no estoy de acuerdo en eso. Mira, yo oí a la señora Tania Müller, la señora Tania Müller es la secretaria del medio ambiente del DF. Y con el tema de las contingencias y el... Tala Müller le dice, ¿no? Mira, imagínate. Yo la oí en el radio decir algo que me espantó. Me espantó. Ella dijo, literalmente, que hay que hacer que los vehículos, los cochecitos sean muy caros para que nadie los pueda comprar. Entonces, imagínate. O sea, los que tenemos coche, ya no vamos a poder comprar o andar a nuestro vehículo. Y los que no, esa aspiración que todos tienen de comprar un cochecito... Pero no lo compran por andar presumiendo, sino porque es una necesidad. Imagínate una ciudad que tiene 32 kilómetros en lineal de un punto a otro, ¿cómo? ¿A pie? Así es. ¿En bicicleta? Hoy no se puede por otra vía. Hay transporte colectivo, pero tardas muchísimo tiempo. La aspiración es a mejorar su vida. Entonces, si eso significa llegar más rápido, llegar más eficientemente, tener libertad de movimiento, pues hay que dar la oportunidad a toda la gente. Aquí deberíamos de dar las facilidades para que la gente pueda tener su carrito. La señora sale con que no, que hay que subir los precios de los coches, subir las cuotas, subir todo lo que tiene que ver con gasto vehicular para que no compremos y no tengamos coche la mayoría de los ciudadanos. Eso no va por ahí definitivamente. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Mira, yo te digo que si la escucharas todos los días, no te espantarías, porque es una retórica general que tiene todos los días la señora. Bueno, y no la van a correr porque es prima de Andrés Manuel López Obrador y a Mancera le da miedo, esa es la verdad. Le da miedo lo que va a decir López Obrador. Es prima de la esposa de López Obrador. Bueno, a lo mejor si comprara su despensa sin gorgojo ya no tendría tanto miedo, ¿no? Seguramente ella tiene despensa sin gorgojo y carrito también. Oye, ¿qué piensas con esto que sacaron en las redes sociales últimamente? El día de ayer vi unas imágenes de una diputada de Morena precisamente regalando despensas obviamente al cambio del compromiso de que voten por ella. ¿Crees que esté dando despensas con gorgojo o sin gorgojo? Mira, yo no sé si con gorgojo o sin gorgojo. Es lo que está atrás de eso, ¿no? O sea, todas las despensas en el alma tienen gorgojo porque lo que están haciendo es tratar de comprar la voluntad de alguien. Y Morena se está portando exactamente igualmente como los demás partidos políticos. Ya gobiernan, ya hay gente, hay un delegado que gobernó un estado que es Zacatecas, que es Monreal, está gobernando la Cuauhtémoc, gobiernan cinco delegaciones y no hay ningún cambio. Aquí estamos en la Cuauhtémoc. ¿Algún cambio? Nada absolutamente. Entonces, se están portando exactamente igual que los demás partidos políticos. Bueno, sí ha habido cambios, ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, los antros que ahora están más vigilados, más más protegidos, la unión, que son los que distribuyen la droga, más cuidados, ¿no? Los ciudadanos, sin lugar a dudas, no. Bueno, ojalá que se fueran cambios para bien. Aquí los pocos cambios ha sido hacia lo malo, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué cambios crees que se deben hacer a la constitución? Porque, sin lugar a dudas, el llegar al constituyente va a ser la creación de la norma. ¿Qué cambios se deberían hacer a la constitución? No sé si la que vayan a tomar como modelo es la federal o de un gobierno de un estado, pero ¿qué debería tener la constitución de la Ciudad de México para hacer una constitución de primer nivel? Un cambio de los balances de poder y límites, es lo que estamos proponiendo nosotros. Es increíble la opacidad que tiene el gobierno del distrito federal y todos los gobiernos, todos los estados, el propio gobierno federal, tiene una opacidad total en el manejo de los recursos. Maneja los recursos como si fuera su checara personal y eso no puede seguir siendo así. Si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar primero las leyes. Eso quiere decir que si sea un delito grave, hoy no lo es, el robo al patrimonio, el que un colegio... El peculado, ¿no? El peculado, el robo a la cuenta pública, el desvío de recursos de la cuenta pública, hoy no es delito grave. Hoy tenemos diputados, senadores, funcionarios que tienen fuero. Y más allá de la retórica, suena muy bonito, pero hay que hacerlo, y es la oportunidad ahorita, en este momento que van a discutirse las leyes del constituyente del distrito federal, es el momento para cambiar esas cosas. Y es el momento, solo se va a aprovechar si hay un independiente que no tiene ninguna atadura, como yo, como un servidor, el independiente número 3, para poder realmente echar a andar ese cambio que se tiene que dar en el DF. Te doy otro ejemplo. Mira, la Contraloría. Yo no puedo entender cómo, de una cuenta pública, el auditor en todos los casos, lo pone el Ejecutivo. Mancera pone a su propio Contralor. Su órgano de control interno, ¿no? Peña Nieto pone al Secretario de la Función Pública. Entonces, yo lo que estoy promoviendo en el DF, el DF es el empiece, es el saque para que haya un cambio en este país. Es la caja de resonancia de este país. Lo que estoy proponiendo es que el Contralor, el auditor de la cuenta del Distrito Federal, que revisa todas las delegaciones, como se vayan a llamar en el futuro, que revisa todas las instancias de gobierno del DF, lo ponga, venga de una terna propuesta por el segundo lugar en la votación. El principal rival político del futuro gobernador o jefe de gobierno, o como le vayan a llamar, es el que debe de poner a la Contraloría. ¿Y esto no lo llevaría a una inmovilidad de que lo esté atacando constantemente? Si hace las cosas bien, es que las tiene que hacer 100% bien. Si las hace 100% bien, no. Si hace las cosas bien, si licitan, si la licitación es pública, abierta, entran 5, 6, 7. Que no le metan sus candaditos como le hacen, ¿no? Dados para que a la parte económica, a la de parte del precio, lleguen 5 empresas, 4 empresas, y sea por precio verdaderamente. Y las condiciones. Hay que hacer las cosas bien. No, porque muchas veces compran por precio, pero mala calidad y malas condiciones. Así es, igual de calidad. Esta propuesta tú la estás inventando en que, entonces, el partido que haya quedado en segundo lugar presente una terna, o a lo mejor otros partidos podrían complementar la terna, y que la autorice la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, o el... El propio gobernador, el propio gobernador. Va a venir una terna de otro partido político. Lo van a andar revisando, pero eso es lo que queremos. Y si hace algo mal, lo van a exponer. Y si hace las cosas bien, va a poder... Sí se pueden hacer las cosas bien. Escuchamos muchas veces cuando toman posesión los ejecutivos, y dicen que protestan a hacer cumplir, y cumplir primero la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y si no fuera así, que la Nación se los demande. Pero no dice cómo se los demanda la Nación. ¿Tú harías alguna propuesta para que se les finque responsabilidades e inclusive pueden ir a la cárcel cuando no cumplan? Lo que comentamos, lo que comentamos. El tema es que no es hoy un delito grave. Yo lo haría un delito de máxima gravedad. Primero hay que eliminar el fuero. Sí, porque es abuso de confianza de entradita, ¿no? Sí. Y el fuero hay que eliminarlo desde ya. Lo han discutido demasiado la posibilidad de eliminar el fuero. Hay que hacerlo, pero inmediatamente. ¿No crees que el fuero realmente sí funciona si cumpliera el espíritu con el que fue creado? El de la libertad de expresión, porque hay que recordar en el tiempo de la revolución, le cortaban inclusive la lengua a los senadores por pasarse de habladores, ¿no? Pero creo que ya pasamos a la cárcel. Creo que ya pasamos a otro lado, ¿no? Pasamos a un lado en el que el fuero es patente de corzo para robarse todo lo que hay en el gobierno público. Es lo que habría que quitarle, ¿no? Totalmente. Esa es la libertad de expresión esa que no te pueden hacer nada, ¿no? Absolutamente. Aquí hablamos del tema que todos los días nos corroe, que es la corrupción en los ámbitos de gobierno. Tú no sabes la cantidad que se roban. La cantidad es absolutamente monstruosa. Un solo diputado se robaba el sueldo de más de 20 mil personas y no pasa nada. Y eso se repite y se repite y se repite. Y oyes historias de gobernadores que saquean estados completos y los dejan con 40, 50 mil millones de pesos de deuda, que desvían 10, 15, 20 mil millones de pesos en su administración. Ya las cifras son totalmente intolerables. Y el DF no se queda atrás. El DF es completamente opaco en sus procesos de licitación, en su gasto público. Tiene demasiadas canogías, demasiados amarres, demasiadas canogías, demasiada corrupción. Un gobierno central donde tienen todo, toda la bolsa y obviamente se la pretenden llevar lo más que pueden. En esta propuesta de constitución, tú has visualizado cuáles son los derechos que deben tener los ciudadanos, cuáles son aquellos que no se les puede quitar. Creo que tienes, mira, tienes que ver con todo lo que es derechos humanos. Derecho a convivir, el derecho a toda la diversidad que pueda haber en esta maravillosa ciudad y la que pueda haber en el futuro también. Creo que tenemos que tener los ciudadanos en el DF derecho a un sueldo digno, que eso no existe hoy en día en la realidad. Empezando por el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México que inclusive a algunas personas ni les paga, no les cobra por darle chance de trabajar. Es que económicamente en el DF sí se puede elevar los sueldos, sí se pueden elevar los sueldos, al menos los salarios mínimos, sí se pueden elevar. Mancera realmente lo ha tratado de hacer mediáticamente, pero no tiene ganas en el fondo. Él lo mandó a la Comisión de Salarios Mínimos, se lo rebotaron y se acabó. Hay muchas maneras de incrementar las percepciones de la gente que gana mucho menos. Hay muchas maneras. La productividad en esta ciudad se ha ido al suelo por tonterías. Nada más el tráfico nos cuesta 80 mil millones de pesos, ¿sabías eso al año? Nada más el tráfico en horas perdidas y la gasolina que se gasta de más por tener tu coche a 5 a 10 kilómetros por hora. Tenemos un reglamento de tránsito que es completamente contaminante y no lo echan para atrás. ¿Por qué? Pero ¿por qué no lo echan para atrás? Fíjate, siempre acabas en la corrupción. Los beneficentros son un centro de corrupción total y absoluto. Hay concesiones que se dan a los beneficentros y esas gentes, los concesionarios que son amigos del jefe de gobierno, de sus allegados, subarrendan la concesión del beneficentro a cambio de una lana y están recibiendo de 300 a 500 mil pesos al mes por beneficentro. Y partiéndole, bueno, lo que va a estar prohibido, ¿no?, decir, pero partiéndole el eje a todos los ciudadanos. Javier González Sirión. Las boletas que se presentan para la votación del 5 de junio, estábamos revisándola y se ven extremadamente complicadas. ¿Cómo va a poder saber la gente que vaya a dar el apoyo, el voto, la confianza en una persona que va como candidato independiente, que debe votar con él? ¿Cómo está constituida esta boleta? Aquí tenemos una muestra de la boleta que no se ve en el radio, pero la voy a tratar de describir. Del lado derecho de la boleta vienen los partidos en su forma tradicional, los nueve partidos que van a contender con sus símbolos y el nombre del partido político. Del lado izquierdo viene la lista de los independientes, del 1 al 11. En mi caso, yo soy Javier González, el número 3. Para votar por el número 3, se tiene que poner en un cuadrito que está del lado izquierdo, donde están los independientes, el número 3, sin tachar, ni tocar, ni poner ni una rayita del lado de los partidos políticos, porque en ese caso se anularía el voto. Entonces, es votar por el número 3 del lado izquierdo de la boleta, Javier González Sirión, y los partidos políticos dejarlos sin una sola marca. Del lado de atrás de la boleta viene la lista de los 60 candidatos de cada partido político, que pues, que se vean o no va lo mismo, si se ven yo creo que les va a ir peor, porque hay unas gentes ahí terribles, caramba. Bueno, o sea, en el anverso o el reverso de la hoja de votación, ahí va a venir que una lista, ¿son 60 candidatos por partido? 60 por 9. Hay nada más, 54. 540. Más, ¿cuántos habrán inscritos y que tomaron, que quedaron ya registrados como independientes? 11, son 540 de los partidos políticos, 11 independientes, son 551 candidatos en total. Sin embargo, si hay una claridad, como los partidos políticos, sus candidatos van en orden, como si fuera una elección plurinominal, en orden de aparición, según el porcentaje de votos que tiene el partido político, van entrando candidatos de ellos. Ah, entonces ellos van a ir por porcentaje, quiere decir que si le dan, por decir algo, 100 votos, que hay 500 personas fueron y votaron por partidos políticos, son 9 partidos, a uno le tocan 20 votos y a otros nada más le tocaron dos votos. El que tiene 20 votos entonces va a meter 20% de la votación de los candidatos. Sí, así es. Menos los independientes, menos los votos que tengan los independientes. Que estamos viendo que tenemos una perspectiva muy buena siempre y cuando la gente no se equivoque al votar. Tenemos una muy buena, yo tengo una muy buena intención de voto, el 3 independiente, pero necesito que la gente ponga el 3 y no tache otra cosa en otro lado de la boleta. La boleta nunca ha tenido eso, siempre nosotros estamos acostumbrados a ir a votar con un tache. Ahora los partidos nos ponen el tache como a favor de ellos y hay que poner un número, en este caso el 3, en el cuadro de la boleta para que sea voto válido por el independiente. Mira que yo veo complicada la boleta, o sea, no la veo fácil, porque hay muchas personas que con trabajo saben leer y escribir en esta gran Ciudad de México, pese a todo lo que ha hecho en favor de la gente más desprotegida y pobre, el partido en el gobierno, ¿no? Regalando despensas con gorgojo, sin gorgojo, pero no dándoles calidad de información o de preparación. Veo difícil la boleta, pero sin embargo, lo más que se podría rescatar es que para votar por candidato independiente hay que poner un número, un solo número, que sería escoger a qué persona le va a dar usted su confianza y entonces en el cuadro superior del lado izquierdo poner el numerito única y exclusivamente, ¿me equivoco? Así es, exactamente. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Estás completamente lo correcto y bueno, la verdad es que yo aspiro, al menos la gente que veo que tiene intención de votar por mí, es gente que sí tiene un nivel de conocimiento un poquito mayor. Los medios informativos, periódicos, revistas, radio, televisión, difícilmente han estado abiertos para que los candidatos independientes expongan, uno, sus propuestas, dos, de qué están hechos y obviamente esto nos llega al desconocimiento. ¿Tú estás haciendo trabajo puerta por puerta, cara a cara con aquellos que te pueden dar su confianza? Sí, mira, estamos recorriendo las colonias, todas las delegaciones, me faltan dos, la ciudad es muy grande y es muy difícil tocar todas las puertas, es imposible. Estamos hablando de ocho millones de habitantes. Sí, o nueve, es imposible tocar todas las puertas, pero estamos haciendo todo lo posible, estamos viendo, tenemos una campaña muy importante de espectaculares, incluso se comentó en algunos medios que éramos nosotros, o sea, yo en lo particular, Javier González sirió número tres contra el PRD y así se ha visto en la calle, en muchos lugares, así se ha visto, que nos equiparan a una persona física, a un independiente, con el poco equipo que pueda tener, con los seguidores que voluntariamente van con uno, contra un partido político con todo el dinero, toda la organización del gobierno del Distrito Federal. Y las mañas también, ¿no? Sí, pero las mañas, mira, eso de, por ejemplo, de dar la despensa para que voten, les está saliendo en contra, la gente está convencida y lo mismo que ha dicho el jerarca de Morena, les está jugando en contra propio Morena y el PRD, están tratando de comprar el voto con despensas, los dos partidos políticos, los demás están haciendo la verdad, muy poco, pero esos dos están tratando de comprar el voto con despensas o con dinero y la gente sí se les está agarrando, con gorgojo, sin gorgojo, pero va a votar por su conciencia, por el que su conciencia le diga, y no es por esos dos. Ojalá que se llegara a ese punto. Javier González Sirión, hay un presupuesto asignado, ¿cuánto es el límite del dinero que se puede gastar en la promoción de cada candidato? Aproximadamente a los independientes tenemos un límite de gastos de campaña de tres millones de pesos y los partidos políticos tienen veinte millones de pesos cada uno. También ahí hay poca equidad, pero creo que con lo que hemos hecho, nos hemos mantenido totalmente dentro de los límites de campaña, con lo que hemos hecho se ha potencializado nuestra presencia y creo que tenemos toda la posibilidad de tener un gran resultado y de que la ciudadanía realmente tenga un representante que luche por lo que quiere. Muchas veces se habla de inversiones. ¿Tú tienes patrocinadores, gente que viene atrás contigo invirtiendo en esos tres millones de pesos o tú estás soportando de manera personal los costos? Claramente es una cosa personal, yo te lo puedo decir cien por ciento. No tenemos ninguna organización que busque un beneficio después, absolutamente nada. Este es un tema de corazón y de convicción y estamos dispuestos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que realmente esta ciudad se gobierne bien. Entonces, serías como dice Vicente Fox, ¿no? Que los independientes son un chivo sin mecate, allá trepado en el cerro. Pues, ¿qué pilas tú de esta apreciación de Vicente Fox? ¿Realmente habría que tener mecate? A ver, es coloquial, pero si tú al mecate, si ese mecate son las redes de corrupción, ¿qué hacen que se calle un partido político para no pasar una ley 3 de 3 contra la corrupción? ¿O qué hacen que al ver una trampa electoral, otro partido político se calle y no haga nada, un candidato se vaya a cambio de una lana? Yo creo que ahí no voy a tener mecate. Yo creo que ahí voy con todo para que seamos un país normal en ese sentido. Un país en donde cualquier desviación de recursos, esto lo vemos todo el tiempo en los periódicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, en general, en Sudamérica, presidentes que están ante la ley por desvíos de recursos que aquí nos dan risa porque son muy menores contra lo que se hace acá. Diputados aquí roban mucho más que presidentes en países del primer mundo que son mucho más grandes, economías más grandes que la nuestra. Entonces, si ese es el mecate, sí voy a hacer un chivo sin mecate. Y me han dicho también que si yo haría una cacería de brujas, y te contesto con la misma, cacería de brujas no, porque es una alusión a ciertos actos que se dieron en los siglos anteriores en donde se acusaba de brujas a gente que evidentemente no lo era. Que no tenían culpabilidad. No, esta va a ser una cacería de ratas, y ratas sí hay, y son de adeveras. Y difícil que corran con dos patas, ¿no? Porque todavía las de cuatro patas salen huyendo, pero las de dos. Sí, si logramos cambiar las leyes que hay en la Constitución, y logramos ejercerlas desde el Ejecutivo en el 18, no se van a poder escapar. Porque ya compraron previos aquí en el DF, ya hicieron sus gastos, escondieron su dinero mal habido, muchos de ellos. Más de dos mil quinientos previos en el DF son comprados por políticos o prestan nombres de políticos que no tienen cómo comprobarlos. Que no hay manera. Recuerdo ahorita del caso del Ejecutivo del Distrito Federal, ¿no? Que a lo largo de su trayectoria como funcionario público, lo máximo que pudo haber ganado son siete millones de pesos, y sin embargo tienen una cuenta, cuarenta y tres millones de pesos. ¿De dónde dice uno? Bueno, ya ven que luego sale con que se sacaron el melate o la lotería. Javier González Sidón, ¿cuándo entra la veda? ¿Cuándo ya no vas a poder hablar? El día primero de junio terminamos la campaña, no vamos a poder hablar, y el día cinco son las elecciones. La gente no sabe que hay elecciones, están esperando incluso una votación menor al treinta por ciento, y nosotros queremos que la gente vaya, que demuestre que hay que votar por los ciudadanos, y hay que votar por el número tres, que soy yo, Javier González, que tenemos las propuestas que los ciudadanos esperan. Hay que darle una lección a los partidos políticos, hay que darles un susto. Bueno, de aquí al día treinta y uno, todavía nos quedan quince días, tenemos chance de seguir platicando, ¿no? Si me lo permites. Lo que tú me digas, Eduardo. Te agradezco mucho, nos acompañó el día de hoy Javier González Sirión, él es candidato al constituyente. Las reglas del juego que nos vamos a imponer como sociedad van a ser fundamentales, pero no para un sexenio, ¿eh? No para diez o quince años, sino para más de cien años o doscientos años. Si esa constitución está bien hecha, nos va a durar mucho, muchísimo tiempo. Ojalá lleguen a los constituyentes, los notables, aquellas personas que con su relevancia, con sus valores morales y éticos, puedan arribar a una mejor sociedad. Javier, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo y la promesa es que nos sigas visitando, ¿no? En tus órdenes siempre, Eduardo. Gracias. El tema, hay que analizarlo. No deje usted en saco roto. Si tomamos la decisión de ir a votar, seguramente van a salir las mejores personas y si no, nos las van a imponer. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.